Ok, ahora sí, buenos días a todos, saludos y gracias por aceptar nuestra invitación a otro webinar planificado para este semestre con el tema Descubre tus ahorros. Muchas gracias por tu tiempo y apoyo a estas iniciativas de JETI en especial. Damos las gracias a nuestro invitado en el día de hoy, Kenneth Pavón Astor. Es la primera vez que nos acompaña un recurso experto del Banco Popular, así que muchísimas gracias Banco Popular de Puerto Rico y nos complace mucho poder contar con tu aliosa colaboración a otra iniciativa que tiene como objetivo ayudarnos a cumplir la misión de JETI y ampliar las oportunidades de éxito del estudiante hispano en la educación superior. Así que muchas gracias Kenneth por tu tiempo hoy. Hoy tenemos más de 200 participantes registrados de más de 17 instituciones de educación superior en Puerto Rico y también tenemos participantes del Departamento de Educación de la Isla y varias organizaciones locales. También tenemos participantes de instituciones en Colombia a quien queremos también darle una especial bienvenida, sobre todo a los que están conectados de la Universidad Cooperativa de Colombia, que es una de nuestras instituciones miembros de JETI allá en este hermano país. Un saludo muy caluroso a todos y confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. Antes de comentar, queremos enfatizar, como siempre, lo siguiente, que usen el chat para escribir sus dudas o preguntas. También mantengan sus micrófonos en silencio para evitar interrupciones durante el webinar y también en la grabación. Recuerden que la grabación de este webinar se compartirá en la página donde mismo se registraron. Al final van a ver todas las grabaciones de los webinars anteriores y también vamos a anunciarlo en nuestras redes sociales cuando esté lista la grabación. Y recuerden también, muy importante, que para obtener un certificado de participación solo tienen que acceder al enlace que se provee en el chat. O también pueden utilizar el QR code que se va a mostrar aquí en pantalla. Pueden apuntar con su teléfono para que sometan la información en la forma que les va a proveer cuando hacen clic en el enlace. Y recuerden que solo se enviarán los certificados a los que completen la forma con su nombre y con su email correcto, porque si no tenemos el email correcto, pues no les va a llegar. Así que, por favor, seleccionense que su nombre y su email esté correcto. Y siempre denos de una a dos semanas para que les llegue el certificado. Así que, muchas gracias por su paciencia en eso. También queremos decirles que al finalizar este webinar recibirán, si quieres dejar el QR code, Stephanie, lo que digo esto, recibirán un email con el enlace para que puedan completar una breve encuesta electrónica que nos ayude a evaluar este webinar y a identificar qué servicios pueden apoyar a los estudiantes y de qué forma promoverlos. La encuesta es anónima y el tiempo estimado es más o menos de unos cinco minutos, ya que son preguntas de selección múltiple. Recuerden que su aportación y comentarios son muy valiosos para nosotros. Ahora sí, igualmente los invitamos a que rieguen la voz e inviten a otros a participar de nuestros próximos eventos. El siguiente evento está pautado para el próximo miércoles. Y como recordarán, bueno, pon el próximo, que es el de la segunda parte, de cómo desarrollar un perfil profesional atractivo en LinkedIn. Y esta vez van a tener un bono de TIC para crear un resumen efectivo. Este va a ser el miércoles 23 de noviembre con nuestras invitadas, Legna Fuentes y Camila Tirado. Ahora sí, vuelvo un momentito atrás porque el próximo evento es el Zoom Student Experience Summit, que esto va a ser el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 8 a 1 y media. Este evento va a ser en el centro de convenciones y ahí van a tener una feria educativa donde la educación y la industria se van a unir para ofrecer a los estudiantes. Van a haber exhibiciones, pabellones con mucha experiencia, talleres, plenaria y la plenaria de la industria y la educación. Así que los esperamos. Esto es totalmente libre de costo. Recuerden que es el 30, pueden ir o el 30 o el 1 de diciembre, cualquiera de los dos días. En el mes de noviembre, perdón, el mes de diciembre vamos a cerrar el semestre con el Student Leadership Showcase English Edition, que esta vez va a ser por la doctora Bárbara Flores, nuestra invitada, y va a estar tocando el tema de Social Emotional Intelligence. Va a ser viernes 2 de diciembre de 3 de la tarde a 4 y media hora de Puerto Rico. Así que reserven y regístrense ya. Y por último, vamos a tener un último webinar que va a ser con el tema Negociar sin ceder, Método Harvard, por la fecha del viernes 9 de diciembre. Y va a ser de 10 de la mañana a 11 de la mañana hora de Puerto Rico. Ya ambas eventos tienen el registro abierto, todos recuerden son libres de costo. Así que por favor, ayúdenos a regar la voz entre sus compañeros, entre sus colegas, y que puedan participar y beneficiarse. En el próximo slide también queremos recordarles que ya está casi listo nuestro Head Online Journal, la edición de otoño. Va a estar ahora disponible, confiamos que la próxima semana, ahora está en una plataforma de acceso abierto, una plataforma editorial especializada para eso. Y los artículos que van a estar viendo tienen temas como investigación sobre la integración de la tecnología, la educación en línea, la retención, el avalúo, y acceso para lograr el éxito de los estudiantes. Así que les invitamos a que lo lean y también que compartan sus artículos. Ya está abierta la convocatoria para el próximo semestre y tienen hasta el 31 de marzo para someter sus artículos. En el próximo slide, muy importante, es el próximo semestre, pero estamos haciendo hincapié que hoy es el día donde se están, hasta hoy, donde se están aceptando propuestas con un enfoque en acceso, retención, aprendizaje en línea, e integración de tecnología para nuestro Best Practices Showcase, que se va a celebrar el 2 y 3 de febrero en la Universidad de Ana Jiménez, Carolina. Va a ser en modalidad híbrida y por primera vez vamos a tener un track enfocado a estudiantes con presentaciones que esperamos que lleguen de nuestros estudiantes. Así que ya pueden reservar sus espacios tanto para participar y los que tengan algún proyecto innovador con integración de tecnología, tienen hasta hoy para someterlos y necesitan tiempo adicional, nos dejan saber que con mucho gusto le damos tiempo adicional. Así que cualquier cosa nos pueden contactar. Por último, queremos recordarles el acceso a las bases de datos gratuito. Está el Peterson Test Spread donde podrás encontrar becas desde grados técnicos hasta maestrías y doctorados. También tienes exámenes de práctica y libros electrónicos para prepararse para tomar el PCAT, ELSA, GRE, ENCAT, entre muchos otros exámenes. Y también tenemos en el próximo slide, por favor, esos son los pasos para acceder, pero en el Peterson Career Prep, ahí podrás hacer búsqueda de empleos, internados, crear tu resumen, entre muchos otros servicios. Y los pasos para entrar a la base de datos son los mismos. Entras a HEDS.org, en el Estudio en Placita buscas el enlace, ya sabes, el Peterson Test Spread o Career Prep, y entras, escoges el nombre de tu institución, entras a la clave de acceso. Si no conoces la clave de acceso, nos puedes enviar un email a infarobaje.org, que con mucho gusto te damos la clave de acceso de tu institución. Y si no ves el nombre de tu institución, igual envíanos un email que podemos darte acceso también para que participes. Ahora sí, síguenos en las redes sociales, muy importante, tenemos cuentas en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, Facebook, y todo lo que hacemos se graba en nuestro, se pone en nuestro canal de YouTube y también en las páginas correspondientes de cada evento en nuestro website. Así que ahora sí nos preparamos para comenzar nuestro webinar, pero antes les presento un breve, ¿verdad? Un resumen del perfil de la amplia experiencia de nuestro invitado en el día de hoy, Kenneth Pavón Astor. Kenneth es el director de finanzas en tus manos, División de Compromiso Social de Banco Popular de Puerto Rico. Obtuvo su bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad del Sagrado Corazón en 1994, cursó Estudios de Derecho en la Universidad Interamericana y cursos de maestría en organizaciones sin fines de lucro en la Universidad del Sagrado Corazón. Ha laborado en instituciones financieras reconocidas entre las Fortune 500 desde el año 2000, trabajó en áreas de negocio del 2000 al 2006 y luego en el área de cumplimiento regulatorio enfocado en la reinversión comunitaria hasta el 2016 debido a su interés por el desarrollo económico comunitario. Tiene experiencia en el desarrollo e implementación de procesos y tecnología en inteligencia de negocios, minería de datos y gestión de relaciones con los clientes. Y entre el 2006 y 2012 desarrolló un proyecto de mejora de la eficiencia y automatización del proceso en un departamento de reinversión comunitaria con el objetivo de mejorar el ranking de la institución en los exámenes regulatorios bajo la Ley Federal de Reinversión Comunitaria. Ha participado en iniciativas como la Alianza para la Economía y Finanzas Personales dirigida a estudiantes de secundaria que la Universidad del Sagrado Corazón desde el año 2008. Así que Kenneth, te damos la más cordial bienvenida y esperamos que esta hora y 20 minutos que vamos a estar contigo, recuerda siempre que siempre dejamos unos 5 o 10 minutitos al final para hacer preguntas o tú nos dices si se puede, si tienen alguna duda en alguno de los temas pueden escribir en el chat y nosotros entonces te leemos las preguntas, si tú nos dices si te parece bien. Esa forma que vamos a estar pendiente en el chat para ti. Claro que sí, muchísimas gracias, buenos días. Estoy súper contento, bien emocionado de estar aquí con ustedes porque estamos impactando a personas que están ahora mismo en diferentes puntos alrededor de nuestro archipiélago. Eso me hace muy contento, me honra que una organización como HEDS que está haciendo una labor extraordinaria ofreciendo tantos servicios a los estudiantes, esté yo participando con ustedes y ser parte de esa oferta de servicios. Muchas gracias a Maribel, a Yubelki por toda su gestión, por contar con nosotros y considerar a Finanzas en Tus Manos como el programa de educación financiera para impactar a este grupo. Esto es lo que más a mí me gusta hacer. Yo llevo ya 20 años en la banca, 22 años son ya los últimos años a cargo de este programa que el propósito principal es darle las herramientas a todo público para que tomen mejores decisiones financieras. Puerto Rico lleva ya algún tiempo, en general, nosotros como colectivo, como país, confrontando unos retos muy grandes en diferentes temas, temas económicos, pero particularmente el tema de las finanzas del país. Estamos bajo la supervisión de una junta porque estamos en quiebra. No se pudieron pagar las deudas. Y ya ven como a nivel del colectivo sucede y a nivel individual puede suceder también. Así que descubre tus ahorros es el tema que queremos cubrir hoy, pero descubre tus ahorros realmente es mucho más que hablar de ahorros. Solamente vamos a hacer un viaje a través de diferentes áreas importantes de la finanza, unos fundamentos importantes discutirlos, importante que tal vez ustedes los repasen porque son cosas que algunos ya conocen bastante. Otros posiblemente por primera vez escuchen algunos asuntos importantes relacionados a la finanza. Queremos que tengan una base. Queremos que conozcan otro aspecto que es las etapas del ciclo de vida financiero de las personas. Lamentablemente, muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de que durante la época de escuela, de universidad, estuviésemos expuestos a contenido y aprendizaje directo, teoría y práctica. Acerca de temas financieros, mucho menos saber que las personas pasan por cuatro etapas de un ciclo de vida financiero. La mayoría de la gente lo hemos ido aprendiendo en el camino a base de equivocarnos o de tener suerte. Y en efecto, lo que queremos es que ya anticipemos que ustedes tengan conocimiento de antemano de cuáles son los retos principales y qué cosas son las más importantes a tener en las diferentes etapas de su vida financiera. Así que eso puesto en función de los ocho principios, o los ocho principios en función de las cuatro etapas. Los ocho principios son ese otro pedazo de este taller donde está incluido el ahorro y donde está incluido otros temas que iremos discutiendo poco a poco, pero ya veremos de lleno en cada parte. Yo les invito a que si hay algo que de momento no se entiende o tienen una duda, una pregunta o un comentario que quieran aportar, bienvenidos sean. Me dejan saber, levantan una manito por el chat y si Yuvelkis me ayuda por ahí a coordinar un poquito quién es el que está haciendo la pregunta. O si hay varias preguntas, pues las podemos atender. No hay ningún problema. A mí me gusta hacerlo así. Estamos pendientes. Darles la oportunidad de que en el momento que surgen las dudas se puedan aclarar en la medida posible. Así que son muchos talleres que hemos ofrecido de Descubre tus ahorros y de otros temas. Y estamos en la mejor disposición de ayudarles y que ustedes tengan las herramientas que necesitan. Así que sin más preámbulos, hay algo que yo normalmente hago en los talleres. Les pregunto antes de comenzar cuántos o cuántas de ustedes les interesaría seguir estudios o estudiar finanzas, o algo relacionado con la finanza. Como estamos en entorno virtual, pues no voy a complicar esto. La mayoría de la gente no levanta la mano y no pasa nada. Está bien, no hay problema. Porque es un reflejo de nuestra sociedad. O sea, no todo el mundo va a estudiar finanzas y va a ser un experto financiero. Pero ¿saben qué? Todo el mundo tiene que tomar decisiones financieras. Todo el mundo, independientemente de cuál es nuestra práctica, cuál es nuestra especialidad. Así que he tenido la experiencia de conocer profesionales de diferentes disciplinas que han tenido muchos retos y han tenido muchas dificultades en su vida con el tema financiero. Así que el hecho de tú tener un dominio de unos temas y ser muy capaz y ser muy inteligente, como son todos ustedes, no necesariamente te prepara para cualquier cosa que te lance la vida. Y en este caso particularmente en el tema de las finanzas. Y sé que todos podemos manejarlo y todos tenemos algo de sentido común y algo de alguna base, ¿verdad? Unos más que otros, unas más que otras, pero la realidad es que hay que ponerle un poquito de atención a unos temas que no se discuten todos los días, incluso adultos profesionales que posiblemente están en la propia industria de la banca y posiblemente hay algunos temas que no los dominan, ¿verdad? Así que siempre va a venir muy bien para todo público tener esta exposición a este tipo de talleres. Así que sin más preámbulos, me lanzo, vamos a continuar, vamos para la primera laminilla que vamos a presentar. Así que como les decía, vamos a tocar unos fundamentos, etapas del ciclo de vida y ocho principios. Lo primero de fundamentos que tenemos que discutir, que tenemos que definir, ¿qué es el dinero? Pero igual antes de adelantarme a discutir el dinero, estamos hablando de finanzas y utilizamos mucho el término finanzas y que estamos hablando de que venimos personas del sector financiero a hablarle a ustedes y hablamos de sector financiero y hablamos de bancos y cooperativas y hablamos de cooperativas de ahorro y crédito, ¿verdad? Que son entidades que ustedes posiblemente están más familiarizados, familiarizadas con la oferta de servicios bancarios, ¿verdad? Relacionado a eso, ¿no? Pero es todo un sistema bastante complejo. A mí se me pasó por la mente inmediatamente. Tan pronto empecé a desarrollar los primeros contenidos, cuando hace seis años me tocó estar a cargo del programa. El programa ya existía, el programa ya tiene más de diez años ofreciendo estos talleres. Lo que, bueno, cuando el banco me invita a hacerme parte del programa, pues me lanza ciertos retos y me dice queremos que revises contenido, que de alguna manera puedas utilizar la tecnología, crear plataformas, etcétera, etcétera. Así que nos pusimos manos a la obra, pero una de las primeras cosas que se me ocurrió fue, Oye, si yo llego a un taller, en aquel momento yo llevaba ya 16 años en la banca, bastante tiempo. Pero yo no estaba seguro de que si algún estudiante en un taller o algún participante de un taller me preguntase qué significa la palabra finanzas. Yo no estaba muy claro de poder contestar con precisión. Así que me puse a hacer una búsqueda y encontré un diccionario etimológico buenísimo. El diccionario etimológico de Chile encontré una muy buena manera, una muy buena descripción, al grano corta y muy precisa. Y yo les digo, bueno, me imagino que saben lo que es la etimología, ¿verdad? La ciencia que estudia el origen de las palabras. Nunca les ha pasado por la mente algunas palabras raras que utilizamos a diario. ¿De dónde viene esta palabra que yo utilizo? ¿Verdad? Por ejemplo, la palabra zafacón. Ustedes saben de dónde viene la palabra zafacón. Ustedes saben lo que es un zafacón, ¿verdad? Pues miren, esta palabra es única en la lengua española en Puerto Rico. Esta palabra es puertorriqueña. Tan puertorriqueña como tantas otras cosas. Pero es muy curioso que a partir de una campaña en inglés, recientemente habiendo llegado el control norteamericano a principios del siglo pasado, y la influencia norteamericana y el uso del idioma en inglés, en Puerto Rico las personas no había mucha gente que dominar el inglés a profundidad. Así que se escuchaba en diferentes medios, en las radios, se escuchaba una campaña que decía Save a Can, Save a Can, haciendo indicaciones de que tiré la basura en el bote de basura, en el bote de basura. Así que la gente fue escuchando Save a Can y se fue quedando y viendo las imágenes y fue relacionando el bote de basura con con Save a Can, save zafacón. A eso derivó. Miren qué interesante la etimología aplicada a un término de algo que es muy puertorriqueño. Así que nosotros tenemos exclusiva palabra en el idioma español que la derivamos en la experiencia nuestra de evolucionar, ¿verdad? Yo siempre pienso que los accidentes lingüísticos ocurren en función de ciertas situaciones que permiten una evolución, ¿verdad? Cuando hay un concepto nuevo que posiblemente no está identificado, que todavía no tiene tal vez hasta una manera de nombrarse, qué interesante es la manera en cómo el ser humano va, busca, identifica y busca la manera de que haya alguna característica que nos ayude a ponerle nombre a esa cosa, ¿verdad? Pues mire, la finanza proviene de un término en latín, FINER, F-I-N-E-R. ¿Qué significaba FINER hace siglos? Pues significaba cuando se completaba el intercambio de una cosa por otra, entre dos partes, ¿verdad? O más de dos partes. Así que fíjense que sigue siendo igual el sistema financiero lo que promueve es el intercambio de valor, ¿verdad? Y el manejo de esos valores y el control de esos valores con el propósito de ofrecer unos servicios necesarios, ¿verdad? Porque tal vez en la época cuando se utilizaba el término FINER en latín y que posiblemente todavía el español no existía, o no el que conocemos ahora, no existía tal vez la moneda como la conocemos, la divisa, ¿verdad? El concepto de moneda, el dólar, en el caso de nosotros el dólar norteamericano, que es la moneda que utilizamos bajo el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que resulta nuestro medio de intercambio que eventualmente todos los países han ido adoptando y hemos salido de lo que era el trueque, donde la gente intercambiaba una cosa por otra, pero fíjense, seguimos intercambiando una cosa por otra, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora el dinero, desde mucho tiempo para acá, sirve como una medida numérica, ¿verdad? Con la unidad más pequeña que son los centavos, hasta los billetes de alta denominación son representativos del valor de intercambio, que de alguna manera, entre todas las fuerzas que se dan en un mercado, ¿verdad? De intercambio, la oferta de las cosas, de los productos y servicios que hay disponibles y la necesidad, la demanda, la necesidad por obtenerlo, va generando unos balances económicos que establecen lo que las personas en su mayoría están dispuestos a pagar por un producto o servicio o lo que el propio mercado establece como el punto, ¿verdad? De valor de las cosas. Así que ya se empieza a complicar un poquito. El dinero no es otra cosa que un medio de intercambio, un medio también como activo de valor, ¿verdad? Porque el dólar tú lo confrontas contra otra moneda o contra otro valor y tú puedes utilizar el dólar como activo para generar ingresos, ¿verdad? Hay quien invierte en el intercambio de monedas que ahora tenemos las criptomonedas y esto ahora cada vez se pone más complejo y cada vez tenemos que aprender más y estar todos los días con el oído en tierra. Así que conceptualmente sigue siendo igual. Hoy día tenemos el ATH móvil que le permite a ustedes en fracciones de segundos hacer ese intercambio de valor, pero sigue siendo lo mismo, intercambio de valor. Vamos a complicarlo todavía un poco más. Hay cinco componentes del dinero. Bueno, yo digo complicarlo, pero realmente esto no es nada complicado. Es una visión un poquito, ¿verdad? Introspectiva de lo que es el manejo del dinero y se representa en este modelo en cinco componentes, comenzando por el ingreso. ¿El ingreso qué es el ingreso? Es el dinero que llega al bolsillo de diferentes maneras. La paga por unos servicios que tú ofreces como empleado, el salario, el sueldo que recibe, la paga por un valor entregado. Es decir, usted puede tener una tienda, tiene unos productos allí, esos productos tienen un valor, la gente los compra, le da dinero por ello. Llega el dinero, el ingreso, ingresa ese dinero a su bolsillo. Y yo espero que inmediatamente usted lo bancarice, ¿verdad? Es importante que ya cuando estemos en una edad, bastante temprano en la vida, estemos bancarizados, ¿verdad? Que bancarizar no significa que utilicemos los productos y servicios bancarios para tener el mejor manejo y la seguridad de nuestra finanza. Así que como empezamos con el número uno, seguimos hacia el número dos, que es los gastos y desembolsos. De la misma forma que llega el dinero, el dinero se va también. Se va en forma de gasto. Diariamente estamos utilizando nuestro dinero para adquirir cosas. También existe otro elemento que son las deudas y obligaciones, que es un componente importante del dinero y que tiene varias dimensiones. ¿Verdad? En particular, las deudas y obligaciones reúne todo aquello que le llamamos crédito y otras cosas que no son crédito, pero que tienen un efecto muy parecido. Por ejemplo, los estudiantes cuando se van a estudiar fuera de Puerto Rico o cuando se van a estudiar lejos, aun cuando estén en Puerto Rico, lejos de su casa, ¿qué hacen? Se hospedan, ¿verdad? Se hospedan. Necesitan alojamiento. Necesitan un lugar donde vivir, ¿verdad? Donde dormir, donde descansar, sentarse a estudiar, cocinar y llevar a cabo una vida. El contrato del pago por ese alojamiento, el alquiler de esa renta, de ese espacio, tiene una obligación de que usted tiene que pagar y si usted no lo paga, usted le remueven de ese lugar. Así que es tan importante, imagínense, la alimentación, el alojamiento, es un gran ejemplo para saber que hay unas cosas que son necesarias, que garantizan nuestro sostenimiento y vamos a asumir una responsabilidad y una obligación para poder garantizar que durante un periodo como es el del estudio universitario, por dar un ejemplo, vamos a tener cosas esenciales que tenemos que pagar y que si no las pagamos, nos las quitan. Lo mismo pasa con el crédito. El crédito es dinero que usted va a tener disponible temprano en la vida, va a tener que tomar decisiones, adquirir cosas, termina esa maestría, ese doctorado, esos estudios, esa preparación y necesita invertir en establecer la actividad económica objeto de su capacidad, de su estudio y objeto de su desarrollo financiero que va a ser posiblemente terminaste tu odontología y quieres montar tu oficina de servicios de dentista, ¿verdad? Pues necesitas un equipamiento, necesitas las máquinas, necesitas el lugar, tal vez comprar un local, tal vez alquilar el local, necesitas conseguir unas patentes, pagar esas patentes, necesitas unos permisos. Es un montón de dinero que de repente uno recién graduado, uno dice, ¿de dónde sale tanto dinero cuando estoy ya empezando a pagar préstamos estudiantiles? Y tengo ahorro, pero la mayoría de la gente no va a invertir todos sus ahorros o gran parte de sus ahorros en el riesgo de comenzar un negocio porque tú tienes una cosa que se llama crédito. Claro, lo tienes y lo has empezado a desarrollar. No puedes esperar a graduarte para empezar a hacer crédito. Imagínense que usted termine su maestría con una tremenda tesis para un emprendimiento, de un producto, de un servicio. Usted va con mucho orgullo y con toda razón al banco, a la cooperativa de recrédito, a buscar financiamiento para echar adelante ese proyecto. Y allá le van a felicitar y le va a encantar el proyecto y van a querer financiárselo. Pero lo próximo que le van a preguntar es, ¿tienes crédito? Ah, espérate, ¿qué es eso de crédito? Si en ese momento usted no tiene crédito, aunque el financiamiento, la intención sea a través de una corporación que ya usted creó en el departamento de Estado y eso va a estar a nombre de la corporación. ¿Sabes qué? Cuando tú te presentas por primera vez en representación tuya personal o de un negocio a solicitar financiamiento, tú tienes que demostrar que tienes capacidad de pago, que tienes crédito. Tienes que existir en el sistema del crédito a nivel personal. Así que imagínate, tener que irte en esa etapa de tu vida y volver a los seis meses, al año, cuando ya empezaste a hacer crédito. ¿Verdad? Pues no, esto hay que planificarlo del tema. Así que yo les pido que se comprometan conmigo y que antes de los 21 años, o no más tardar de los 21 años, ustedes comiencen a hacer crédito. Yo empecé a hacer crédito a los 18 años. Siendo todavía estudiante prepa, me puse a trabajar full time a tiempo completo de día y a estudiar de noche. Y con la firma de un adulto, mi madre, pude obtener el financiamiento de un vehículo que era necesario para el trabajo que había conseguido. Así que pude demostrar capacidad de pago. Comencé a hacer crédito haciéndome responsable por pagar ese contrato. Tenía el consentimiento de un adulto y pude suplir una necesidad en ese momento. Así que, fíjense, no lo estoy diciendo que salgan corriendo a comprarse un carro cuando cumplan 18 años. Lo que estoy diciendo es que si es necesario una cantidad de dinero para algo que justifica la inversión y teniendo capacidad de pago, porque si usted no tiene capacidad de pago, nadie le va a prestar dinero. El crédito es el riesgo que se toma una institución que está capacitada y certificada por ley legítimamente para hacer préstamos, como son los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Están dispuestos a arriesgarse en prestarle a usted porque usted tiene la capacidad de demostrar que puede pagar? Hay una pregunta en el chat de Nigeli. ¿Qué otras formas recomendarías para crear crédito además de estar mencionando? Fantástico, me encanta esa pregunta. La tarjeta de crédito garantizada con ahorro es de los productos más sencillos, más fáciles de manejar para comenzar a hacer crédito. Si usted tiene al menos en una cuenta de ahorros 500 dólares, usted puede utilizar esa cantidad de dinero y esa cuenta como colateral, como garantía de una tarjeta de crédito por la misma cantidad. Entonces esa entidad donde usted tiene su cuenta le puede otorgar una tarjeta de crédito, le puede dar crédito hasta 500 dólares porque ya usted lo está garantizando con dinero que es suyo. Así que es como si te estuvieras prestando el dinero tú mismo. Empiezas a usar esa tarjeta de crédito correctamente como sé que lo vas a hacer, que vas a pagarla a tiempo, vas a saldarla a tiempo y vas a usar el crédito con carácter, es decir, con la responsabilidad de usarlo para los propósitos que es. Y en poco tiempo o en un tiempo determinado razonable, la propia institución posiblemente se va a acercar y te va a decir, mira, ya tú tienes crédito, ya tienes puntuación de crédito, has utilizado bien este producto, te podemos extender el crédito garantizado con ahorro o podemos extendértelo sin la necesidad de garantizarlo con ahorro. Te podemos dar una cantidad mayor y manejarlo bien. Así que fíjense cómo tú puedes ir evolucionando. Ese es un crédito rotativo, ¿verdad? La tarjeta de crédito, diferente al préstamo, el préstamo de auto del que yo les hablaba, es un préstamo a plazo fijo que tú comienzas a pagarlo en una fecha y termina de pagarse y ya se salda, ¿verdad? La tarjeta de crédito puede estar contigo toda la vida, toda la vida, ¿verdad? Porque es dinero que tú vas a tener disponible, que tú tienes que utilizar y devolver cada dólar que tú utilizas ahí. Y todos los meses, ¿verdad? Tienes que hacer igual que pagas todas las mensualidades de un préstamo a plazo fijo cuando lo tomas, igualmente con la tarjeta de crédito. Así que el número tres, fíjense que el número tres me ha tomado bastante tiempo hablar un poquito porque aquí se trata de la capacidad, aquí estamos hablando del dinero que maneja una persona, ¿verdad? Así que, o puede ser también el de una empresa. Así que, por un lado, el dinero que llega al bolsillo, por otro lado, nuestra capacidad de controlar el gasto y de consumo, donde es esencial y es importante entender que las personas tenemos que buscar garantía, calidad en lo que consumimos, ¿verdad? Y durabilidad. No necesariamente una marca, ¿verdad? Históricamente, las marcas han levantado imagen para crecer y vender, pero esa imagen no necesariamente se sostiene solamente en calidad. Hay marcas que con el tiempo mantienen el nombre y la gente sigue pagando mucho dinero por una marca, pero no necesariamente están ofreciendo calidad y durabilidad. Así que, mucho cuidado con que alguien meta su mano en el bolsillo y decida cuánto usted va a gastar por lo que usted consume. Entonces, hay que hacerlo usted, ¿verdad? Con su capacidad de consumo y tomando sus decisiones. Así que, el uno, el dos, el tres y el número cuatro es todos aquellos activos que no son el dinero per se, ¿verdad? Activos no líquidos o activos, el activo líquido es el dinero. Piensen no en el dinero que está depositado en el banco ni en el dinero que llega al bolsillo. Piensen en el dinero que vale la casa que usted tiene. Que usted compró una casa, ya la pagó, ya la saldó, no se la debe a nadie. Todo es el valor de esa casa. Si usted la fuera a vender, es suyo. Así que eso es parte de su dinero. Así que, se hace un ejercicio bien importante cuando estamos mirando esta laminilla porque ya nos enseña esta laminilla algo esencial que mucha gente no aprende en mucho tiempo en su vida y que puede ser muy importante especialmente cuando uno va a buscar financiamiento para un negocio, para una actividad profesional, comercial, etcétera, ¿verdad? Industrial. Y es que es importante conocer cuál es el valor neto de las personas o de las empresas, las entidades, ¿verdad? ¿Qué es esto del valor neto? Pues mire, es bien sencillo. Ya aprendimos hoy porque tenemos el número uno, el número dos, el número tres, el número cuatro. En un taller presencial normalmente yo le digo a los participantes búsquenme en Google por ahí o en el buscador que ustedes prefieran. Búsquenme ahí cuál es el valor neto de Bill Gates, el principal accionista de Microsoft. Y estamos hablando de que la búsqueda genera una respuesta de más de un, más de mil millones de dólares. Valor neto de cómo él calcula ese valor neto, cómo se calcula ese valor neto, igual que ustedes y que yo. Y hoy ustedes aprendieron. Uno menos dos, incluyendo el pago a las mensualidades por el pago a la deuda, incluyendo tres. Y quedado con el número cuatro, cuando tengo que hacer dos cosas, tengo que estimar el valor de las cosas que tengo y luego sumo ese valor a la resta que hice de uno menos dos, incluyendo tres. Y ya ustedes saben calcular su valor neto. Es importante decirlo porque mucha gente no guarda conciencia de que las cosas que van comprando y van acumulando con el tiempo, aunque no son dinero per se, son dinero realmente porque si usted las vende le dan dinero por ella. Así que eso es parte del valor que usted maneja el dinero. Así que hay que incluirlo. Finalmente, nos deja con el número cinco. El número cinco es el ambiente. ¿Qué tiene que ver el ambiente? Kenneth, pero ve acá. ¿Qué tiene que ver con el número uno, dos, tres y cuatro? Tiene que ver todo. Tiene que ver en todo. Especialmente después de la experiencia a partir del huracán María. El impacto del huracán María en la naturaleza, el ambiente. Lo mal que manejamos el ambiente en Puerto Rico antes y durante el impacto del huracán María demuestra que es esencial nuestra relación con el ambiente. Nosotros somos parte del ambiente. Así que es bien importante que esos recursos naturales estén de alguna manera bien manejados. Los sistemas pluviales, ¿verdad? Que manejan el recurso natural, agua, los ríos quebrada, los lagos, sedimentados, llenos de basura, los impactos en las inundaciones, en el crecimiento de los ríos, el crecimiento del mar, el oleaje, tanta lluvia cayendo, los deslizamientos de tierra, todo lo que venía impactado ya por un mal manejo del ambiente, pues eso provocó que tuviéramos unos daños inmensos, ¿verdad? siempre la naturaleza puede causar un daño en un evento de la naturaleza, pero si nosotros estamos bien relacionados con el ambiente vamos a poder mitigar muchísimo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó con el número uno? Tuve que destinar ingresos a unas cosas distintas, a un número dos, a unos gastos distintos que no pensaba que iba a tener o posiblemente los seguros que yo tenía, mi nivel de aseguramiento posiblemente no cubría o no estaba bien ajustado para yo poder atender. Las personas a veces cogen un seguro para la casa y llevan años pagando el seguro y no se percatan de que el valor de la casa va a tener relación con lo que puede cubrir el seguro, ¿no? Porque la casa va a variar de valor, ¿verdad? En unas épocas teníamos aumentos de valor y entonces los ajustes tienen que ser a una póliza mayor porque si no, no te cubre. Con el tiempo en Puerto Rico hemos experimentado con una recesión larguísima, pérdidas de valor en las propiedades y en los últimos años ha habido un aumento. Así que uno tiene que estar con el oído en tierra y saber que si cualquier cosa que tú tienes es asegurada, si tú quieres razonablemente poder estar, asegurar bien ese riesgo de que algo pueda hacerte perder tu propiedad, pues tienes que mantenerte periódicamente visitando los valores de los cambios en las cosas que tú tienes y consultando con tu asegurador, ¿verdad? Con aquellas entidades que ofrecen. Las pólizas de seguro son instrumentos financieros que tienen un pago de una cantidad mínima que con ese pago tú garantizas que si ocurriese, si te mantenías pagando la póliza, ¿verdad? Si ocurriese un evento de riesgo, pues esa póliza te va a dar dinero para tú recuperar la pérdida. Así que esas cosas pues en Puerto Rico sufrimos muchos impactos corridos porque tuvimos a María en 2017, después tuvimos los terremotos del 19 al 20, después tuvimos la pandemia en el 20, imagínense. Así que cómo el ambiente es tan importante que todos ganemos conciencia de que todo lo que hacemos en el trabajo, en la escuela, en donde vivimos, impacta el ambiente. No hay que esperar que llegue una brigada para limpiar una alcantarilla allí al frente de mi casa. Siempre y cuando no ponga en peligro tu salud y tu seguridad, los vecinos podemos ponernos de acuerdo y ayudarnos y asegurarnos que lo inmediato está atendido y lo que tienen que atender las autoridades, obviamente, hacer los esfuerzos y las llamadas y los contactos para que así se haga, ¿verdad? Pero si todos ganamos conciencia de la importancia de esto, todos, a todos los niveles, vamos a estar aportando a que Puerto Rico sea más consciente del ambiente y que por tal razón más seguro y económicamente más saludable. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, el comentario es que si pueden obtener la presentación y le estoy contestando que sí, que la presentación se publica junto al enlace de la grabación en la misma página donde se registraron en los previous webinars. Ahí van a ver el enlace a la grabación junto con la presentación en formato PDF para que puedan usarla de referencia. Así que adelante. Claro que sí, cómo no. Bueno, quiero discutir ahora rapidito tres factores externos. Pueden ser muchos más, pero estos son sumamente importantes. Y tres factores internos. ¿Qué son factores externos? Son cosas que van a estar siempre ahí, que siempre nos van a impactar y va a depender del manejo de nuestro manejo factor interno. Cómo eso pudiera o no impactarnos negativamente o impactarnos positivamente. El tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo no es otra cosa que las vueltas que da la Tierra alrededor de su propio eje. Una vuelta ¿verdad? Significa un día. Una revolución, una vuelta es un día. 24 horas. Una vuelta no solamente alrededor de su eje, pero también da una vuelta a través de la órbita alrededor del Sol. Esa vuelta son 365 días. Ahora les pregunto yo ¿qué tiene que ver el tiempo si ese es el tiempo con mis arrugas? ¿Qué tiene que ver el tiempo con mis arrugas? ¿Ya ven por dónde vengo? Sí, porque yo nací en el 67. Yo tengo 55 años, pero yo conozco mucha gente que también nacieron en el 67. O sea, que la Tierra ha dado las mismas vueltas o más o menos. Sin embargo, muchas de esas personas tienen menos arrugas que yo o tienen más arrugas que yo. Y vamos a pensar que estas personas no se han tocado las arrugas de manera artificial. ¿Qué tiene que ver? Bueno, históricamente las personas hemos medido a través del calendario y las vueltas de la Tierra alrededor del Sol y sobre su eje para medir la edad, por ejemplo. Y la gente tiene una percepción de que la edad pues la edad es solamente una referencia de que la Tierra dio tantas vueltas alrededor del Sol. ¿Eso qué tiene que ver? Otras cosas tienen que ver, ¿verdad? Mis costumbres y mis hábitos, mis hábitos alimentarios, cuan bien yo coma, mis hábitos de dormir, cuanto yo bien descanse, ¿verdad? Porque usted, si usted no es una persona que lleva un control de su vida, una vida balanceada, una persona que no duerme, una persona que no se alimenta bien, una persona que bebe en exceso o que hace cosas que son nocivas para la salud en exceso, yo le garantizo que a pocas décadas de haber nacido ya se va a ver más de más edad. Porque hay muchas otras cosas que impactan, así que el futuro de las finanzas de las personas también está impactado por el tiempo. Nadie le puede dar para atrás al reloj, nadie le puede dar para atrás al globo y restarle días y horas. Así que usted sabe que en el tiempo va a haber exámenes, ¿verdad? Van a haber pruebas, usted no debe esperar a que llegue el último día, usted tiene que pagar unas deudas y unos compromisos, usted no se va a afectar el crédito si usted de antemano se prepara y paga sus deudas bien y a tiempo, hay que ser responsable. Fíjese que mis costumbres y mis hábitos van a ser ese factor interno que me va a ayudar a manejar el impacto del tiempo. Se lo estoy diciendo desde un punto de vista bien dramático que no tiene que ver necesariamente con la finanza, bueno, tendría que ver indirectamente, pero que tiene que ver más con la salud y con la edad, ¿verdad? Para que visualicen cómo el tiempo está y no lo podemos detener, la realidad es que si va a dar muchas vueltas, si la Tierra ha dado muchas vueltas al Sol, a nosotros se nos va a caer el pelo, nos salen canas, nos salen arrugas, porque vamos a envejecer evidentemente, ¿verdad? Pero cómo lo vamos a hacer y cómo razonablemente en el tiempo que tenemos disponible de vida llevamos a cabo las metas y los objetivos que queremos, ¿verdad? Así que mis costumbres y mis hábitos van a ser esenciales. El costo de vida, ¿cuántos de ustedes, cuántas de ustedes por ahí me pueden decir que si tienen a sus bisabuelos o bisabuelas vivos todavía? O sus abuelos y abuelas, ¿verdad? Cuán más joven sea el grupo, pues más manos levantadas. ¿Y qué tiene que ver eso con el costo de vida? Tiene que verlo todo. Usted le va a preguntar a su bisabuelo o bisabuela, a su abuelo o su abuela, ¿cuánto pagaban por la compra en la época que ellos tenían tu edad? Ahora. Es más, yo hago esta pregunta. Búsquenme por ahí y búsquenlo ustedes si quieren ahora mismo. Hagan una búsqueda en el internet que diga población mundial 1950 y población mundial 2022. La diferencia es inmensa, ¿verdad? En el 1950 ustedes van a encontrar que había poco más de 2.000 millones de habitantes en todo el planeta. Ahora en el 2022 hay más de 7.000 millones de habitantes. O sea, más de 5.000 millones más. Así que la pregunta, la tercera pregunta sería ¿el planeta creció? El planeta no ha crecido, tiene las mismas dimensiones. Al contrario, el planeta ha agotado sus recursos. Le hemos agotado los recursos disponibles para el sostenimiento del ser humano y de otras especies. Sin embargo, somos muchas más personas demandando alimentos, demandando productos y servicios. Así que el costo de vida obligadamente tiene que subir porque cuando hay cada vez menos factores de producción, menos materia prima para producir algo que ahora se demanda más porque ahora somos más, el costo de eso sube obligadamente. Así que históricamente el costo de vida siempre ha subido. Mi estilo de vida va a ser esencial. Lo que yo le decía anteriormente de la conducta de consumo, de buscar los mejores precios con la mejor garantía, la mejor calidad en los productos y servicios que yo adquiero. Ser comedido, saber qué es esencial, qué cosas yo no necesito. Yo necesito lo que garantiza mi sostenibilidad, la alimentación, la transportación, pagar mis estudios, todo lo que está relacionado a la actividad económica y a la actividad básica de sostenimiento. El hogar, el alojamiento es necesario, dormir es necesario. Pero yo, por ejemplo, que me gustan mucho las películas del cine, si yo fuera al cine todos los días y fuera a varias películas, yo estaría en quiebra. Yo no tendría dinero porque el cine cada vez se ha puesto más caro. Imagínense si uno va todos los días al cine y va a ver tres y cuatro películas. No, la realidad es que no. Así que no es con todo lo que me gusta a mí las películas del cine. No, porque yo no vivo de la industria del cine. Si yo viviera, si a mí la industria del cine me generara mis ingresos y fuera rentable esa actividad, es decir, que me sobra dinero después de yo invertir el tiempo y el dinero que invierto en ella. Pues entonces sí, pero mientras sea un gasto, pues no es esencial. Así que hay que aprender a distinguir que para manejar el costo de vida tú tienes que primero atender la prioridad de lo que es necesario y lo que no es necesario se deja para cuando se pueda. O nosotros hacemos un plan de ahorro aparte para aquellas cosas que no siendo necesarias las queremos adquirir como por ejemplo unas vacaciones son necesarias, ¿verdad? Pero ir a las islas griegas y coger un préstamo altísimo para poder pagar el viaje si no tengo el dinero no es conveniente, ¿verdad? Así que es mejor llevar un componente de ahorro y trabajar un ahorro adicional para cosas no necesarias y así no se impacta, ¿verdad? El atender unos gastos esenciales que tenemos. Así que fíjense como mi estilo de vida y el costo de vida que va subiendo eso tiene unas implicaciones porque ya no implica solamente que hay que ahorrar que tú tienes que guardar un peso sino que tú tienes que hacer que ese peso gane más dinero en el tiempo ¿verdad? Cuando tú lo inviertes en productos de ahorro productos de inversión el dinero crece ¿verdad? Y esos son los intereses que tú vas cobrando por el crecimiento del dinero en la medida que tú lo inviertes si el costo de vida el porciento del costo de vida supera el porciento de intereses que tú ganas pues tu dinero con el tiempo pierde pierde valor es decir bien sencillo antes de la pandemia la la el punto más alto de la inflación o del en el aumento en el nivel de precio que no es otra cosa que el costo de vida ¿verdad? Era del 3% ¿qué significa eso? que tú comprabas una cosa hoy que te costaba un peso y dentro de un año tenías que conseguir 3 centavos más para comprar la misma cosa no te costaba un peso te costaba un dólar 3 centavos después de la pandemia estamos en el 7% casi así que eso significa que hay cosas que van a tener una en valor de inflación del 10% y otras que van a tener uno del 5 del 4 va a estar por ahí el promedio es un 6-7% ¿qué significa eso? que yo compro una cosa ahora y dentro de un año si esa inflación sigue a ese mismo nivel voy a necesitar 6 centavos 7 centavos más para comprar lo mismo así que el peso que yo tenía no me da dentro de un año así que imagínate si tú inviertes tu dinero para que tu dinero crezca y nunca crece más allá de lo que crece la inflación ese es el reto grande del ahorro queridos y queridas en Puerto Rico tenemos que ahorrar más hay que crear una conciencia sobre el ahorro a todos los niveles los cambios económicos que nos ha impactado como puede decirse la quiebra del Estado Libre Asociado ante el pago de sus deudas que nos impacta a todos ¿por qué? porque el modelo de desarrollo económico en Puerto Rico estaba predicado en la capacidad del Estado Libre Asociado para promover el empleo promover la empresa promover la actividad económica ¿verdad? ¿qué pasa si ese Estado está en quiebra? no puede tomar prestado significa que no puede inyectar dinero en la economía para impulsarla pues ¿qué pasa? que tenemos nosotros que hacernos cargo y ser responsables de eso primero a ser conscientes a todos los que toman decisiones a nivel de colectivo de que si no hay ingresos no se puede pagar no se puede tomar prestado si tú no puedes pagar así que si tú recibes 10 dólares de ingresos no puedes coger un préstamo que te cueste 12 dólares pagarlo porque vas a solamente pagar 10 y vas a quedar debiendo dinero entonces se va a acumular lo que te van a cobrar por el costo de ese financiamiento y al final del periodo pues ¿qué va a pasar? pues mira a base de promesas de que van a ocurrir unas cosas que nadie ha visto que hayan ocurrido no funciona cada uno con mi actitud hacia el dinero la pandemia ¿qué pasó? un cambio económico bien importante mucha gente que se quedó sin trabajo y empezaron a recibir ayudas económicas y esas ayudas económicas federales o estatales eran más altas que el dinero que ganaba cuando trabajaba después dijeron no pues yo no quiero volver al trabajo pues ¿cómo que no? las ayudas federales son una ayuda no son ingresos tú no no te las están dando porque tú hiciste un trabajo y te lo ganaste te las están dando para ayudarte a sostenerte porque posiblemente no tienen el ahorro que se supone que tenía que tuviera mi actitud hacia el dinero implica que yo tengo que ser responsable de la manera en que yo genero mis ingresos y yo tengo que diversificar mis ingresos y aumentarlos si mis gastos no los puedo reducir más porque ya no se reducen más porque si los puedes reducir más y no tienes más ingresos para pagar pues tienes que reducirlo ¿sabes? hay que tener ese balance hay que ser responsable ¿verdad? ustedes son una generación que van a provocar un cambio económico positivo porque porque van a crear esa conciencia de que hay que tener para pagar ¿verdad? y ustedes son una generación de creatividad de innovación y van a ayudar a que Puerto Rico salga de un modelo de puro producción de empleo a un modelo de autogestión que ya se está viendo que está creciendo ¿verdad? de emprendimiento ¿verdad? de iniciativa individual y colectiva también ¿verdad? y que a nivel del individuo todos somos responsables y todos vamos a manejarlo y eso suma a que el colectivo sea más responsable a nivel colectivo también y eso va a mejorar muchísimo nuestro desempeño así que el cambio está en las manos de ustedes es lo que les quiero decir ustedes son una generación con unos talentos y con unas iniciativas inmensas hay que ponerlas a función pero hay que hacerlo bien ¿verdad? ¿hay alguna pregunta? ¿algún comentario? vamos a explicar las cuatro etapas rapidito miren ustedes están en la primera etapa todos los que tengan menos de 26 años de 0 a 25 años ya están en la primera etapa desde que están en la barriguita mami ya estamos impactando el presupuesto del hogar ¿y qué es lo más importante característico de 0 a 25? miren lo que ustedes están haciendo ahora mismo ustedes están en el proceso de educación formal y la informal también ¿verdad? la que se da a todos los niveles no solamente en la escuela yo le llamo educación formal porque estás pagando o estás adquiriendo una educación con un modelo educativo que vas a la escuela que va elemental superior o intermental intermedia superior universidad etcétera esa es la formal hay otras dimensiones del aprendizaje que no es necesariamente esa que yo me refiero pero que se da en esa etapa que es esencial para el crecimiento el desarrollo de la base del criterio de una persona para tomar decisiones en todos los sentidos y decisiones financieras también incluso va a ser el proceso donde usted está dedicando tiempo y esfuerzo y dinero apoyado en su familia para que usted se capacite y usted luego en la segunda etapa esté de lleno produciendo dinero para poder ser autosustentable para poder ser tener libertad financiera a mí independencia financiera no me gusta usarlo porque suena a una cosa que es imposible porque todos los seres humanos somos interdependientes somos parte de si a usted le quitan el oxígeno que usted respira usted no puede vivir así que nosotros somos dependientes del ambiente del sistema ¿verdad? del ecosistema y nosotros somos parte del ecosistema así que siempre de hecho somos gregarios para que exista la vida tiene que juntarse por lo menos dos seres y crear vida ¿verdad? así que no hay independencia financiera eso es un mito eso es un concepto independencia como tal no lo que hay es libertad en la medida en que tú te la provees en la medida en que tú manejas tus finanzas bien desde temprano en la vida tú creas tu base de ahorro tú haces buen crédito y tú comienzas a generar decisiones adecuadas pensando en que en que la decisión que te haga perder ¿verdad? te va a echar para atrás en el tiempo lo que te costó llegar allí así que vamos a pensarlo bien cuando vamos a tomar decisiones financieras que pongan en riesgo nuestros ahorros nuestro crédito nuestra capacidad de seguir generando ingresos ¿ok? los 26 años a los 45 años es la segunda etapa esa es la etapa donde la mayoría de la gente va a necesitar apoyo de financiamiento para poder echar para adelante esas iniciativas que van a ayudarte a generar tus ingresos a futuro así que hay que tener crédito ya tienes que traerlo desde la primera etapa no puedes esperar a llegar a la segunda etapa empezar a hacer crédito tienes que hacerlo desde la primera hay gente que combina las dos etapas yo empecé a estudiar a trabajar a los 18 años full time de hecho ya cuando mi papá tenía negocio yo a los 15 años me metí a trabajar en el negocio de mi papá ya yo venía con una disciplina de trabajar y mucha gente en Puerto Rico también no solamente yo muchísima gente y es porque en muchos casos es la necesidad de hacerlo ¿verdad? así que importante enfocar qué cosas son más esenciales el uso del financiamiento que vas desarrollando con la capacidad de crédito que vas desarrollando desde la primera etapa lo vas a poner en práctica en la segunda en la tercera de 46 a 65 ya tú vas a haber sacado los pies de plato para la mayoría de nosotros como quien dice ya estás más holgado ya tienes más ingresos llevas más tiempo haciendo lo que haces para generar ingresos así que hay que reducir la deuda no puedes depender de deuda mucha gente se me desenfoca y dice bueno ahora puedo gastar más porque tengo más chavos ahora puedo coger buenos préstamos bueno cuidado porque si tienes un préstamo de una casa que paga un montón de dinero muchos de esos préstamos son a veces a 30 40 años sabes una cosa después de la tercera etapa después de los 65 años viene la cuarta etapa la etapa de la jubilación del retiro cuando la gente ya quiere irse a descansar deja el trabajo vende el negocio deja la oficina y se retira con menos con recibiendo menos ingresos diariamente porque no está trabajando lo que tiene es un acumulado de un retiro que te estoy diciendo desde que empezó el taller que hay que desarrollar el ahorro para que tengas ese retiro adecuado que no solamente es pagar el seguro social que todo el que genera ingresos de más de 20 mil dólares al año en Puerto Rico tiene la obligación de pagar el seguro social de rendir una planilla y de que estar pagando el seguro social sea que trabajas empleado y te lo retengan o sea que trabajas por cuenta propia lo tienes que retener tú o pagárselo tú a tus empleados en tu empresa igual y la parte que te toca a ti además del seguro social vamos a necesitar un apoyo de un plan de retiro que complemente el ingreso del seguro social porque miren en Puerto Rico el seguro social promedio da de 1300 a 1500 dólares mensuales por persona que lo cobra eso dígame quién puede vivir con esa cantidad muy poca gente a menos que sea súper sostenible a menos que tenga gallinas ponedoras huerto casero produzcas tus utilidades luz, agua y no tengas que pagar nada de eso y además sea una persona que no gasta en mucho pues miren hay que trabajar siempre en todas las etapas de la vida un ahorro que vamos a utilizar durante la vida pero al final también la tercera etapa la gente se confía la gente por ejemplo no ajusta a veces no ajustan su riesgo o su tolerancia al riesgo en las inversiones que tienen de cara al retiro ¿verdad? ¿y qué pasa? que en el trimestre que desean retirarse es posible que caigan las inversiones y entonces el dinero que contabas para el retiro no lo tienes así que tienes que años antes de la fecha que sabes que te puedes retirar que lo vas estimando lo vas calculando un año dos años antes no menos de un año tienes que coger todo el nivel de riesgo que tienes invertido en tu chavito reducirlo para que para que esas fluctuaciones negativas que pueden ocurrir que puede caer de repente el dinero que tenías acumulado aunque después suba ¿verdad? hay una máxima de finanza que dice que mayor rendimiento mayor riesgo mayor rendimiento ¿verdad? pero a mayor riesgo también mayor probabilidad de que pueda haber fluctuaciones en el rendimiento ¿verdad? a menor riesgo menor rendimiento pero menos fluctuaciones así que eso lo que significa es que yo me voy a ajustar en esa inversión que yo hago y la cuarta etapa la cuarta etapa no puedo llegar con deudas tengo que haber salgado todas las deudas desde la tercera etapa ya no puedo llegar pagando préstamos al retiro porque no voy a tener los mismos chavos que yo ganaba cuando estaba en la tercera etapa así que también tengo que tener un buen plan de retiro un buen plan de salud porque la salud de la cuarta etapa a todo el mundo le va a impactar así que es bien importante queremos pasarla bien estar bien y tener lo necesario tenemos que prepararnos y mucha gente me dice pero ¿por qué tú le estás hablando a gente tan joven de algo que va a ocurrir entre 40 años en su vida o entre 30 años o entre 50 años y yo les digo a la gente ¿sabes por qué? porque yo también le doy taller a los que están en la cuarta etapa y eso es lo que ellos me dicen ellos me dicen este taller yo lo tenía que haber cogido cuando estaba en la escuela o en la universidad y todas las decisiones de mi segunda y tercera etapa y cuarta hubieran sido mejores así que beneficia mucho hablar este tema y decirles que hay que empezar a ahorrar para retiro incluso desde la primera etapa ¿hay alguna pregunta? ¿alguna duda? estos son los ocho principios ya los hemos ido tocando más o menos casi todos el ahorro el número uno planificar logros el número dos presupuestar el número tres el crédito el número cuatro asegurarnos y protegernos que son las pólizas de seguro el número cinco el número seis es organizarnos para la sucesión tiene que haber un plan financiero en el hogar porque nadie es eterno ¿verdad? y va a haber un pase de batón en la vida que pudiera ser drástico si no estábamos preparados así que hay que estar organizados para la sucesión el séptimo es el retiro espero que me está diciendo yo ver que es por ahí se nos está yendo el tiempo no, no, no que hay una pregunta no, no estamos bien de tiempo había una pregunta que me imagino que vas a tocar más adelante pero por si acaso que si podías hablar un poco más sobre cómo crear crédito y cómo funcionan las tarjetas de crédito y el APR claro, vamos a ir vamos a ir rapidito ok, perfecto fantástico gracias por la pregunta el retiro y finalmente un principio que es tu asignación hoy yo quiero que tú me ayudes a educar yo quiero que tú con todo lo que estás aprendiendo hoy te vayas percatando de personas que están a tu alrededor de tu familia de tu comunidad de tu escuela aún cuando sean mayores que tú usted te va te vas a ir dando cuenta que no están tomando las mejores decisiones financieras así que yo te invito a que me ayudes a educar con tu conocimiento no debemos dejarnos solo este conocimiento debemos compartirlo porque si desarrollamos un lenguaje financiero y el que está al lado tuyo en tu hogar en tu familia en tu comunidad no lo conoce pues vamos a tener dificultad en podernos poner de acuerdo ¿verdad? cómo manejar nuestra finanza ahorra págate primero a ti maneja el ahorro como un gasto dentro de tu presupuesto o sea tu presupuesto tú sabes que es un registro de tus ingresos y tus gastos y debe ser por lo menos mensual así que asegúrate que en tu presupuesto mensual tú te asignas una cantidad al ahorro ah pero ¿cuál es la pregunta Kenneth? la pregunta es ¿cuánto tengo que ahorrar? eso es lo que me tienes que decir pues mire una de las cosas claves de este taller te estoy diciendo cuál es el modelo de ahorro durante todas las etapas del ciclo de vida en tu etapa número uno el 10% de todos tus ingresos es el equivalente a un pesito de cada 10 pesitos que tú recibes de cada 10 así que si recibiste 100 son 10 pesitos al ahorro si recibiste 1000 son 100 pesitos al ahorro ya en la segunda etapa ya empiezas a tener ingresos más consolidados empiezas a generar ingresos ya te voy a pedir que aquí tienes que empezar a ahorrar ya a dos pesitos de un pesito brinca a dos pesitos no tiene que ser inmediatamente que empiece esa etapa sino pues la edad que yo uso es una referencia no todo el mundo a la misma edad va a cambiar de etapa va a depender de tus necesidades financieras particulares ¿verdad? y tu desempeño financiero en la tercera etapa tres pesitos pues porque ya esa es la etapa donde más dinero vas a ganar así que donde más retos te voy a poner de ahorro así que tres pesitos de cada 10 pesitos y en la cuarta volvemos al pesito como en la primera porque ya no vamos a tener los mismos ingresos ¿ok? ¿hay alguna pregunta? ¿alguna duda? miren qué importante es empezar temprano en el tiempo a ahorrar María y Denise fueron a la misma empresa después de estudiar una maestría o sea tenían la misma edad estudiaron lo mismo ganaron lo mismo empezaron a ganar lo mismo en la empresa con la diferencia que María sí empezó a aportar a su plan de retiro al que le ofrecía la empresa donde tiene una ventaja porque además del salario que ganaba la empresa le está pareando le está dando un dinero adicional por el hecho de ella aportar a su plan de retiro mira que bueno que son ingresos adicionales entonces ¿qué pasa? como ella empezó bien temprano desde el primer trimestre que empezó a trabajar con esa empresa ella había decidido que iba a aportar dos mil anuales así que ella aportó al retirarse ochenta mil de su bolsillo en los cuarenta años de trabajo que estuvo así que con esa inversión a un interés compuesto trimestral del siete por ciento el interés compuesto es lo que gana el dinero en el tiempo invertido en este tipo de inversión y les voy a decir algo siete por ciento en ese tipo de inversión es bien conservador el plan de retiro normalmente este tipo de plan de retiro que hace la empresa paga un poco más promedio históricamente yo quise hacerlo bastante conservador para que vieran aún cuán importante es el hecho de que cuando también tú manejas una inversión o un producto financiero que te va a pagar los intereses múltiples veces al año es mejor que te pague intereses una o dos veces al año por eso es que crece tan rápido cada trimestre a la aportación de María si eran dos mil anuales pues cada trimestre ella sacaba 500 dólares pero que pasa el primer trimestre a 500 más lo que creció cuánto creció siete por ciento 500 más el siete por ciento así que en el segundo trimestre ella fue acumulando del primero entonces ya el segundo trimestre los 535 más el siete por ciento de esos 535 más los 500 que ella está poniendo así que eso vienes el efecto multiplicador que tiene Denise esperó diez años para empezar a invertir en su plan de retiro y qué bueno que lo hizo porque aunque se tardó más sacó mucho menos dinero que María pero sacó 317 mil dólares de esa póliza perdón de ese plan y ella tuvo la desventaja de que tenía mil dólares anuales menos en el bolsillo que María María haciendo una inversión menor de dinero sacó más dinero que Denise fíjense qué importante empezar a ahorrar en el tiempo planifica tus logros el segundo principio para qué estudia por qué trabaja por qué estudia para qué trabaja ustedes saben verdad no es porque mami me llevó a la escuela en el mes de agosto y el año duraba hasta mayo y me graduaba y el año volvía y me volvían a llevar no es porque yo voy ganando conocimiento de que esa es mi capacitación pero hay otra pregunta que hacerse verdad dentro de este por qué y para qué hay otro elemento importante cuál es ese elemento tengo que saber cuáles son mis pasiones y mis talentos porque yo no voy a resolverlo todo con conocimiento verdad con destreza cuando usted se inclina a hacer algo en lo que usted es bueno que tiene talento es buena y a la misma vez le apasiona usted gana usted gana usted gana es así así que usted tiene que conocer bien qué conocimiento y destreza necesita pero tiene que saber bien cuáles son sus talentos porque si a mí me gusta el baile pero tengo dos pies izquierdos tú crees que yo me voy a poder ganar la vida bailando pues no sé eso de tener dos pies izquierdos lo que significa es que no que no puedo llevar bien el ritmo que no tuviera oído musical pero si tienes oído musical y puedes llevar el ritmo entonces sí tienes talento entonces sí entonces sí hay una oportunidad que si te gusta mucho el baile dale por ahí para adelante y vas a tener éxito eso es lo que quiero decir aquí pero además de eso quiero darte un método ¿verdad? primero hay realmente son dos métodos en dos aspectos importantes por un lado al momento de tú escoger lo que quieres hacer tienes que analizar bien cuáles son las alternativas y los costos de oportunidad me voy para Mayagüez que me cuesta tanto o me voy para MIT me van a dar beca en MIT pues ¿cuánto me cuesta una cosa versus la otra? no solamente en dinero en tiempo en esfuerzo ¿verdad? y compara A versus B versus M versus D de entre todas las alternativas que tenga y finalmente toma la decisión y calcula ¿verdad? las posibles consecuencias esa es la teoría de escoger pero también te voy a dar ¿verdad? el método SMART de planificación de logro o de objetivo el método SMART de George Dorian que lo diseñó para allá el año 81 1981 y es un método buenísimo porque miren es bien sencillo la palabra SMART S-M-A-R-T T de Tito cada una de esas letras representa una parte del modelo así que que las metas sean como la S de SMART específica specific ah pues Kenneth yo quiero llegar a la luna eso es una meta específica aparentemente no es muy específica ah Kenneth yo quiero ser astronauta ya empieza a ponerte más específico quiero estudiar ingeniería aérea espacial o quiero estudiar astrofísica voy a estudiar en el programa de ingeniería espacial de MIT y voy a empezar en tal año ya esas son metas específicas es posible que llegues a la luna como consecuencia o a Marte si tienes pavón por ejemplo que las metas sean medibles voy a dejar la mía más adelante que la M de SMART es que las metas sean medibles que usted tenga una manera de medirlas que usted sepa el progreso de la medida de la meta que las metas sean alcanzables ahí es que voy con mi ejemplo si quieres pavón les dice yo voy a poner como meta y objetivo ir a los viajes de Marte y estar ahí con los astronautas pues sabes que eso no es alcanzable no lo es porque yo no estudié astrofísica no estudié ingeniería aérea espacial yo tengo ya 55 años yo estudié administración de empresa y yo lo más que le puedo decir es que ustedes si pueden alcanzar eso para ustedes si es alcanzable porque ustedes todavía están en el proceso ¿verdad? de ir decidiendo qué cosas quieren hacer y que todavía tienen una edad y una juventud que les va a permitir hacerlo es posible que haya gente en Marte en la misión de Marte con más edad que yo pero esas personas llevan toda su vida dedicados a disciplinas que los capacita así que la meta tiene que ser alcanzable ¿verdad? como la R de SMART basada en resultados si la meta es correr maratones los maratones son 26.6 millas ¿verdad? si usted no pasa la meta y cumple con la medida de las 26.6 millas usted no logra el objetivo no hace el maratón tiene que tiene que cruzar la raya así que tiene que tiene que estar basada en resultados no puede ser bueno yo yo voy a correr más o menos ahí un maratón pues no corrió el maratón si no llegó a las 26.6 millas no se lleva el premio y no le van a reconocer porque logró una carrera de maratón ¿entienden lo que quiero decir con esto? y finalmente basada en la T de SMART de tiempo ah pues yo empezaré a trabajar cuando tenga como 60 años que termine el bachillerato no puede ser no puede ser a los 60 años lo que tiene que hacer es empezar a calcular cuando se va a retirar pero usted termina de los estudios de la escuela superior usted tiene que terminar esos estudios universitarios si esa es su meta ¿verdad? no puede esperar a que sea a que pasen más años ¿verdad? la vida se va el tiempo recuerden las puertas de la tierra y las arrugas ¿verdad? el tiempo se nos va de las manos así que no podemos dejar que nos gane la carrera el tercer principio es el presupuesto tenga un plan financiero personal y sosténlo como un presupuesto yo les estaba comentando que el presupuesto es presuponer saber de antemano que yo voy a tener unos ingresos y con esos ingresos puedo gastar una cantidad de dinero y tengo que garantizar el ahorro acuérdense mucha gente dice ah yo ahorro cuando me sobra dinero oye y si no te sobra ¿cuándo vas a ahorrar? no pues tiene que ser como parte del pago a tus gastos el pago a tu ahorro metas y objetivos por escrita en ese plan financiero personal análisis de situación que conlleva activos y deudas ¿verdad? saber ¿verdad? el valor de mis cosas y cuánto debo ingresos y gastos puro y duro el presupuesto mensual cuánto dinero llegó y cuánto dinero se fue ¿verdad? lleve a cabo un registro mensual de su presupuesto protección que es lo seguro están asegurados mis bienes y mis cosas las inversiones es tu plan de ahorro ¿verdad? yo me refiero a inversiones pero el ahorro es el componente que incluye inversiones incluye las cuentas ¿cómo lo manejo? ¿cómo eso está en mi plan financiero personal? las contribuciones usted sabe que cuando empiecen a trabajar tienen que pagarle contribuciones al Estado tienen que llenar una planilla algunas personas dependiendo la actividad económica o dependiendo la actividad que llevan a cabo tienen unas exenciones contributivas más que otras o tienen unos créditos contributivos usted sabe cuáles son está llenando bien la planilla si se pone bien complicado entonces yo les recomiendo que vaya a un profesional certificado para que le llene la planilla y esa persona le va a poder decir la mejor condición en la que usted debe rendir esa planilla y recibir los beneficios que pudiera recibir que pudiera ser que no lo estuviera recibiendo ¿verdad? el retiro tenemos que tener siempre un plan para el retiro tenemos que tener ahorros para el retiro la herencia que es dinero o bienes y propiedades que vamos a recibir o propiedades que vamos a dejar ¿verdad? a los que nos siguen a nosotros a nuestros hijos los recursos necesarios para que este plan se pueda ejecutar y los pasos a tomar ¿verdad? eso es lo que yo te recomiendo a partir de tu presupuesto arma tu presupuesto y arma todo un plan financiero personal alrededor de tu presupuesto el crédito número cuatro miren existe el crédito comercial y crédito de consumo existe crédito rotativo y crédito a plazo fijo en las dos dimensiones de consumo y comercial podemos comercial incluir también industrial ¿verdad? todo lo que es préstamos comerciales préstamos grandes para montar una industria para llevar a cabo una actividad económica a nivel de negocio son esos conceptos uno no puede estar pagando crédito teniendo crédito usando el crédito personal para cosas que no son personales para cosas de negocio yo tuve la oportunidad de escuchar las experiencias de Gaby Minidona un empresario puertorriqueño que montó una empresa que ha sido muy exitosa que tiene unos kioscos que venden café donitas y eso en diferentes puntos y él decía que él había empezado a a empujar el negocio con la tarjeta de crédito personal y llegó un momento que se trepó la tarjeta y se dio cuenta que el costo del financiamiento utilizando la tarjeta personal no era adecuado para el tipo de negocio que tenía así que fue al banco se orientó y pudo conseguir aquellas facilidades de crédito de negocio que eran adecuadas para él y entonces separó el bolsillo personal del bolsillo de negocio que es otra cosa muy importante ¿verdad? el crédito no puede estar confundido usted no puede estar por ejemplo usted no puede coger una línea de crédito que es una línea rotativa ¿verdad? funciona como las tarjetas de crédito del negocio sacar dinero en efectivo e irse a viajar para unos propósitos que no tienen que ver con el negocio imagínense que usted en ese viaje por allá usted tiene una imprenta la dejó en manos de los empleados usted volvió cuando volvió del viaje que se gastó los chavos de la línea de crédito que era del negocio no del viaje y encontró que las máquinas se habían roto y no se habían podido entregar los trabajos y ahora lo estaban hasta demandando los clientes usted ¿qué es lo que va a hacer? va a ir al banco y allá el banquero va a sacar el expediente y va a decir bueno usted tiene una línea de crédito para cubrir esas cosas ay bendito es que me fui a viajar con esos chavos ¿cómo que qué? que te fuiste a viajar eso es falta de carácter carácter en la banca al financiamiento no solamente pagar a tiempo pagar completo pagar con carácter usar el crédito para lo que se te dijo que es no para otra cosa cuidado vas a tener la oportunidad de hacerte ese adelanto en efectivo y tú lo vas a decidir si después el dinero lo usas para otra cosa pero estás faltando a tu criterio a tu carácter de empresario de persona de crédito de persona de entero crédito fíjense cuando hablan cuando una persona es confiable dicen esa es una persona de entero crédito utilizando el concepto financiero para definir la cualidad de una persona de entero crédito una persona que responde a lo que reclama que hace o que puede hacer o que puede decir y que responde fehacientemente que es cierto que lo hace bien ¿verdad? eso es tu carta de presentación en un momento dado que tú necesitas impulsar algo en tu vida importante ¿verdad? que va a requerir financiamiento como manejes tu crédito ahora va a afectar el futuro la puntuación de crédito se compone ¿verdad? la nota de A empieza en 725 y el 100 es 850 queremos estar de 725 a 850 ¿por qué? porque es donde más barato nos cuesta el dinero el dinero que te prestan no es dinero tuyo es prestado así que lo tienes que devolver y tienes que devolverlo pagando lo que te cuesta es decir la banca y las cooperativas de ahorro y crédito de donde ganamos dinero principalmente es de cobrarte intereses en los préstamos a ti así que usa bien el dinero te lo estoy diciendo yo que estoy del lado de la banca úsalo bien porque yo quiero que me puedas pagar yo no quiero que no me puedas pagar y quiero que tú puedas hacer lo que tú necesitas hacer con ese dinero no otras cosas así que son cinco criterios que se miden para alcanzar la puntuación de crédito el 35% es historial de crédito que significa que tú nunca te me vas a atrasar ni un solo mes cuando tú te mantienes en un historial de crédito impecable de cero atraso tu puntuación va a tener ya el 35% acumulado completo que de la puntuación de 850 es un montón y es importante nunca atrasarte ¿verdad? y pagar a tiempo pagar completo 30% cantidades adeudadas ¿verdad? que es que tú tienes que sostener capacidad de pago se sostiene cuando tus ingresos no están comprometidos más allá de lo que son tus gastos incluyendo los pagos de los préstamos tú no puedes estar endeudado de cada 10 dólares que tú recibas tú no puedes endeudarte más de 3 dólares es decir no puedes pagar pagar mensualidades de préstamo que te cuesten más de 3 dólares de cada 10 dólares que tú recibes el 30% de tus ingresos no puede estar comprometido con el pago de préstamo tiene que estar por debajo del 30% eso es una máxima eso no falla es así es más una institución financiera si le otorga crédito a usted sabiendo que usted se está endeudando más allá del 30% le está haciendo daño y estaría faltando incluso a los reglamentos y a las políticas crediticias eso vale a su vez resulta que por casualidad vale el 30% de tu nota así que entre las primeras dos tienes 65% de la nota ya fíjate que importante la próxima es tiempo tiempo de antigüedad del crédito tiempo de historia de crédito 15% miren hay gente que solamente tiene una tarjeta de crédito ¿qué hace? cada 6 meses o cada año la cambia por una que es más barata una que le ofrece otra cosa y ¿sabe qué hace? que cada vez que la cambia le mata la antigüedad al producto empieza ahora otra vez en cero cada año si usted tiene una buena tarjeta de crédito que usted analizó bien cuando la solicitó quédese con ella todo el tiempo que pueda porque esa es la que le va a demostrar a cualquiera que mira su informe de crédito que lleva 20 años pagando con una tarjeta de crédito pagando impecable así que va a tener 15% ya y asegurado de la nota 10% cantidades adeudadas cuidado cuidado cuando yo me excedo ¿verdad? cuando nos excedemos cogiendo crédito nuevo cantidad adeudadas no perdón 10% de crédito nuevo mucha gente se pasa solicitando crédito y cada vez que usted solicite a crédito te van a restar puntos de la puntuación de crédito de 5 a 15 puntos de la puntuación de crédito ¿ok? fíjese que usted está pagando ya un interés usted va a pagar un interés si usted se atrasa va a pagar unos retrasos unos recargos ¿verdad? si encima de eso usted está cogiendo todo el tiempo crédito nuevo a usted le va a bajar la puntuación de crédito así que va a tener va a tener pagar más dinero por el crédito y va a tener poca puntuación así que le van a cobrar más por el crédito que le van a extender así que bien importante y finalmente el tipo de crédito usado hay gente que puede tener capacidad de pago puede tener capacidad de pago y tiene préstamo de auto préstamo personal préstamo comercial tiene una tarjeta de crédito comercial una tarjeta de crédito de consumo tiene todos los posibles ¿sabe una cosa? pudiéndolo pagar y estando dentro de los 3 pesos de cada 10 el día que te atrases en uno aunque sea de menos cuantía se te afecta todo el crédito porque la puntuación de crédito es una sola tú no tienes una puntuación por cada producto de crédito que tú tienes así que tienes que tener mucho cuidado y ser responsable y mantener mucho control de que todo se paga cuando tienes muchos productos de crédito que todo se pague porque uno que dejes de pagar y te atrases se te daña el crédito ¿ok? así que seguimos si tienes para decirte que estamos a ley de 5 minutitos para que vaya entonces la importancia de protegernos que ya les había comentado hay riesgos en la vida de todo para los gastos para el accidente del auto la pérdida del auto seguro de vida incapacidad cuidado a largo plazo personas que no tienen quien le ayude en la mayor edad pueden tener una póliza que les dé dinero para que le cuiden propiedad y contingencia ¿verdad? todo lo que podamos perder se puede asegurar el sexto principio orgánízate para la sucesión miren yo empecé a trabajar a los 18 años porque mi papá murió cuando yo tenía 18 años él tenía 50 años y era el único ingreso del hogar en ese momento afortunadamente en mi casa estábamos bien preparados para la sucesión ¿verdad? estábamos bien organizados la sucesión es lo que le lo que le sucede a los padres ¿verdad? a los padres de los abuelos los hijos de los padres tenemos que tener en el hogar ¿verdad? bien documentado dónde están esas pólizas de seguro las cuentas de banco las tarjetas de crédito todo lo que ustedes veían en pantalla ¿por qué? porque no sabemos cuándo va a ser necesario cuándo va a haber una incapacidad va a haber una enfermedad o va a haber hasta la muerte de la persona que genera los ingresos del hogar y el show tiene que continuar así que fíjense mi mamá ya va para 89 ya tiene 89 ya lo cumplió ahora en octubre yo tengo ya 55 ¿verdad? la expectativa es que uno pueda durar más años de 50 pero no sabemos quién va a durar todo ¿verdad? así que hay que tener un plan porque puede suceder hay que estar preparado y hay que poder personal yo era menor de edad a los 18 años y ya tuve que empezar a asumir responsabilidades de adulto y eso le puede tocar a mucha gente el séptimo principio es el retiro deben saber que va a llegar antes o después hay veces que tú lo planificas pero hay veces que llega antes por un tema de salud o por otras razones ¿verdad? es un cambio en el estilo de vida en el ciclo de vida la salud te va a impactar así que hay que tener buen plan de salud para el retiro y tener un buen plan de retiro para el retiro finalmente el octavo principio enseñar a los tuyos ¿cuál es la estrategia? educar motivar y empoderar yo he estado en el rol de educar y he estado todo el tiempo preguntándoles a ustedes si entendieron si tienen alguna pregunta alguna duda además de eso debo validar cuando estoy educando si entendieron lo que yo lo que yo explico ¿verdad? así que esa es la primera manera ¿verdad? educar escuchando escuchar educar escuchar motivar ¿quién de ustedes pone en duda que yo tenga motivación o no tenga motivación? yo soy la persona más motivada porque hago algo que me gusta mucho que me apasiona así que fíjate el dinero debe convertirse en un medio no en un obstáculo ¿verdad? así que una vez estamos educados y estamos motivados sin duda vas a estar empoderado y significa poder tomar decisiones ¿ok? y seguir y decisiones informadas y tener capacidad y básicamente eso es yo lo que les estoy pidiendo para que me ayuden con este octavo principio a seguir educando a más personas toma acción recuerda siempre necesidad de ver sus deseos priorizando ¿verdad? lo importante vivir con lo que tenemos los hábitos de gastar cuidarnos de esos hábitos velar los que estén controlados y manejar ideas sobre el dinero todos los días y hemos llegado ya así al final si hay más preguntas por favor déjenme saber si tienen dudas excelente aquí está el chat totalmente dando las gracias por la información que ha sido muy valiosa están preguntando ¿dónde estará la grabación? Maribel puso un enlace en Past Events y también yo estoy poniendo que la grabación estará disponible en el mismo en el mismo enlace en donde se registraron que es el de los webinars de estudiantes así que todo el mundo dando gracias déjame ver si hay alguna pregunta porque como está todo el mundo déjame un momentito para atrás es súper interesante toda la información brindada la presentación le estamos poniendo donde se va a publicar y lo del crédito me imagino que era la pregunta que estaba vi que hablaste sobre esto no sé si se le contestó la pregunta al estudiante ustedes nos dejan saber todo el mundo está diciendo excelente muchas gracias muy acertado en todo lo expuesto gracias agradecida por la información así que al final muchos tienen clases tienen que retirarse algunos son profesores también tenían que irse pero le dijimos que la parte final pues la pueden ver en la grabación así que cualquier otra área que entiendas para cerrar Kenneth este es el momento simplemente queremos recordarle que el miércoles tenemos otro webinar a las 10 de la mañana hora de Puerto Rico y también que el certificado recuerden llenar en el enlace que le pusimos en el chat la información para que les llegue el certificado que nos den de una a dos semanas para recibir el certificado adelante Kenneth wow fantástico yo súper agradecido súper entusiasmado de haber estado este tiempo con ustedes sé y lo percibo y lo valido de que lo han lo han acogido muy bien que les parece útil me agrada mucho eso espero haber contestado sus preguntas si tuvieran alguna otra pregunta o algo muy específico que hubiesen querido escuchar por favor también a través del correo electrónico pueden con Yuvelky también contactarme y ella me puede hacer llegar esas preguntas este recuerden siempre el tema del ahorro recuerden siempre ganarle a la inflación que cuando son inversiones usted está invirtiendo su dinero busque la forma de ir creciendo su dinero para que sea más alto que el por ciento de inflación o el costo verdad el precio del aumento en el precio de las cosas y que sean consumidores inteligentes busquen busquen la manera de que sea más económico y más duradero aquellas cosas que ustedes consumen este y otra cosa la satisfacción la satisfacción no la compra el dinero necesariamente podemos estar toda la vida dedicados a trabajar y ganar mucho dinero y no sobrarnos tiempo para las cosas más importantes compartir con nuestra familia tener momentos de disfrute de hacer cosas que nos gustan este así que hay que poner un balance verdad no todo puede ser dinero hay que tener que el dinero no sea un obstáculo no debe ser un obstáculo que no sea un tabú en el hogar hay que poder hablar no puede ser una mala palabra el dinero al contrario es una buena palabra y que nos sintamos cómodos de hablar estas cosas y espero que en un futuro poderle apoyar con otros contenidos que tenemos que son muy interesantes también claro que sí te tomamos la palabra Kenneth porque aquí estamos poniendo lo de la enlace para la encuesta aunque les va a llegar por email también pero el que quiera aprovechar y hacer clic en el enlace lo puede hacer adelantar eso y definitivamente dada la buena acogida a este tema y que en estos momentos que estamos viviendo es tan importante pues definitivamente te vamos a tomar la palabra y vamos a tratar de coordinar un nuevo webinar para el próximo semestre para poder seguir profundizando en este tema y como tú bien dijiste es bien importante que el dinero no sea un obstáculo sino que sea un medio para facilitar todo lo que queramos hacer y muchas veces las cosas más reconfortantes o las más satisfactorias son gratis así que importante tener ese balance que tú bien mencionas y la educación que definitivamente es una inversión para el futuro y la que nos lleva a lograr esas etapas que tú dijiste así que entendemos que nuestros estudiantes van por muy buen camino que tengan excelente fin de semana gracias Kenes nuevamente por tu apoyo gracias a Maribel que estuvo con nosotros ayudando en el chat y entrando admitiendo a las personas que estuvieron entrando por mucho tiempo todavía nos quedan 100 llegamos a tener hasta 150 personas conectadas así que excelente la participación de todos y los esperamos el miércoles en los que no pudieron entrar cuando hicimos cómo crear un perfil atractivo de LinkedIn con un tema adicional que vamos a tener para ustedes también los esperamos el miércoles a las 10 de la mañana hora de Puerto Rico así que excelente día cuídense mucho y que tengan un buen fin de semana bye bye voy a parar la grabación